La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado Con no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amar es como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amar es como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía